Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Hoy comparezco para denunciar un nuevo capítulo oscuro, negro, en la historia de Cataluña. Hoy tenemos que asistir al ver cómo la presidencia del Parlamento de Cataluña, Laura Borrás, va a visitar a los golpistas presos, rompiendo el principio de neutralidad que le es propio a la presidencia del Parlamento de Cataluña y demostrando las prioridades del separatismo. En un contexto de pandemia, donde han fallecido miles de catalanes, cientos de miles de catalanes que están arruinados, tenemos que ver cómo el separatismo, en lugar de estar preocupado por las necesidades reales y de las preocupaciones de los catalanes, vemos cómo prefieren ir a ver a los responsables de subvertir el orden constitucional y de robar a miles de catalanes. Por tanto, en primer lugar, denunciar esta nueva atropelía del separatismo y evidenciar cómo sus prioridades son su agenda ideológica y promocionar, en definitiva, su agenda rupturista. Quiero trasladar un mensaje también al conjunto de los catalanes y poner en evidencia que ellos están preocupados por su agenda, mientras que hoy Vox sale de una reunión de comerciantes del sector de la hostelería, donde hemos podido palpar de primera mano lo preocupados que están, lo desesperados que están y cómo están clamando de una vez por todas que las instituciones se pongan de su lado. Y desde aquí me sumo a su reivindicación y quiero exigir al Gobierno de la Generalitat que abra de manera inmediata todos los restaurantes y todos los bares en el horario que tenían antes de la pandemia. Cataluña debe protegerse, sin duda, pero Cataluña no debe detenerse. Y por último, trasladar un mensaje contundente a la presidencia del Parlamento de Cataluña, a la señora Borràs y a los miembros de la mesa. Vamos a estar muy vigilantes de cualquier tropelía o de cualquier fechoría. Que tengan muy claro que Vox no les va a permitir ni una. Que al primer atisgo de ilegalidad o de desviarse de las leyes, vamos a presentar todos los recursos que consideremos oportunos ante los tribunales y que tengan muy claro que si están decididos, en este caso la señora Borràs, de romper los récords y ser la primera presidenta del Parlamento en recibir una querella, está caminando por el camino acertado. Y desde aquí le quiero trasladar que Vox va a defender al conjunto de los catalanes, que va a defender la ley, que va a defender el orden y que sobre todo no va a cejar de exigir que las instituciones representen al conjunto de los catalanes. Basta ya de que el separatismo secuestre a las instituciones, como estamos viendo con las actuaciones de la señora Borràs, con su discurso sectario y politizado de la constitución de la mesa del Parlamento y que por tanto decirle a los catalanes que nosotros vamos a fiscalizar todos sus movimientos y que vamos a dar voz a tantos catalanes que están hartos del separatismo, de la izquierda y que se sienten abandonados por todas las instituciones. Sí, precisamente sobre Borràs. Cuando Carme Forcadell y José Torrent eran presidentes de la mesa, convidaban a las reuniones como oyentes, a los grupos, aunque no utilicen representación de la mesa. Laura Borràs ha dicho que no lo hará, que los de la mesa no necesitarán los miembros de la mesa. Vull saber cómo lo valen desde luego. Bueno, pues efectivamente, desde aquí le agradezco la pregunta porque les anuncio que hemos registrado un escrito dirigido a la mesa del Parlamento exigiendo la reconsideración de esta medida sectaria y que rompe la tradición parlamentaria que durante años se lleva realizando en el Parlamento de Cataluña y que demuestre una vez más su sectarismo y la voluntad de silenciar no ya a un partido político, sino a cientos de miles de catalanes. No olvidemos que ese cordón profundamente antidemocrático lo están haciendo a compatriotas suyos, a catalanes, que han decidido votar una formación política como es Vox y que quieren, de una vez por todas, ver cómo en la tribuna del Parlamento se escuchan sus problemas cotidianos y esos problemas a los que ningún partido político está dispuesto a dar respuesta. Por tanto, hemos presentado un escrito a la mesa del Parlamento solicitando esa reconsideración y obviamente denunciar una vez más su sectarismo, sus profundas convicciones antidemocráticas y una vez más rompen el principio de neutralidad y esa vocación que debe pertocar a la mesa del Parlamento y en concreto a la Presidencia de que representan a todos los catalanes. Por desgracia, llevamos décadas viendo cómo las instituciones están secuestradas por el separatismo, desprecian a cientos de miles, incluso millones de catalanes y quiero trasladarles un mensaje de contundencia de que nosotros no vamos a permitir que sigan avanzando en su sectarismo y en su arbitrariedad. Vamos a estar pendientes, como he dicho, de todas sus tropelías, de todas sus fechorías y que vamos a hacer todo cuanto tengamos en nuestra mano para garantizar en definitiva que el conjunto de los catalanes y aquellos especialmente que han decidido votar por una formación política como es Vox se vean representados en la tribuna y en todas las instituciones públicas. Porque no olvidemos que hay un artículo de la Constitución que lo reconoce, que reconoce cómo los partidos políticos tienen la potencia de representar a los ciudadanos y en este caso están intentando vulnerar ese artículo constitucional y, como he dicho, al primer atisbo que veamos de ilegalidad nos presentaremos en los tribunales para denunciar la arbitrariedad y su actuación en contra de la ley. Muchas gracias. Señor presidente, para el estado de alarma, ¿qué le parece que Vox, a Vox, que ya no se presente de candidato? Bueno, nosotros desde siempre lo hemos dicho en plena campaña electoral consideramos que el principal problema de Cataluña es el separatismo y la izquierda y, por tanto, consideramos igual de malo la candidatura del señor Illa que nos viene a traer muerte y ruina, que es lo que promocionó desde el Ministerio de Humanidad como la candidatura del separatismo. Que llevan cercerando las libertades, pisoteando derechos y libertades de los conjuntos catalanes y que, además, han robado de manera descarada a los conjuntos catalanes. Por tanto, no voy a elegir entre susto o muerte. Muchísimas gracias. A vosotros.